¿Quieres comprar monedas y recibirlas en menos de 5 minutos? Contando también con un servicio totalmente en español, pues visita IGVALT, link y código de descuento en la descripción. ¡Bienvenidos una semana más al Top de Goles! ¡Claro que sí! ¡Vámonos! Recordamos, como siempre, el ganador de la semana pasada. Teníamos a LBuceto99 con este golazo de carrillo. Lo botáis ahí en la encuesta y ganó. Gran jugada aquí, hacía unos combos espectaculares. Lo vemos aquí repetido el gol, o sea, ahí ¡BOOM! Repite el combazo ahí con el Waka Waka pisándolas a Magnífico. Y ahora sí que sí, vámonos con la nueva semana, ¿no? Venga, vamos allá. Tenemos un gol de Kenny, 8-2-4. Y no una pena que solo tengamos la repetición, pero es que el gol merece la pena por él, de verdad. O sea, es increíble. Este ¡BOOM! Este Pagil a lo Ibrahimovic, a lo Jesucristo. O sea, lo vemos ahí. Menudo golazo de Neymar. Impresionante. Para comenzar el Top, esto está bastante bien, ¿eh? Segundo gol nos lo trae J597. No sé si lo he hecho bien, pero bueno, da igual. Ahí está con Dybala. Sigue haciendo amagos, o sea, muy chulo. Sí, señor. Ahí está. Sigue con Dybala. Continúa haciendo regates por aquí y por acá. Recortando. Madre mía, sigue con Dybala. Y, Dios santo, o sea, hace un amago de Rainbow y tijereta. O sea, es una cosa muy difícil. Y se merece este puesto. O sea, increíble el gol. Ahora tenemos un gol de El Riva. Ahí continúa, sale con Ribery. Magidi Spinn se va de dos. Continúa con Ribery. Bolas y fliki. Boom, desde fuera del área jugando en cara a cara. Boom, golazo de Ribery. Sí, señor. Pasamos a un gol de Dani Fernández. Ahí está con Bufal. Se mete dentro del área intentando hacer skill. Se va de uno. Continúa con Bufal. Ahí está a punto de perder. Pero atención. Boom. Tal cual. Bagil. O sea, de tacón. Brutal. Brutal este gol. Y pasamos al último gol de esta semana. Que nos lo trae Javi. Ven ahí. Ahí está con teme de atención. Boom. Le pega. Golpea en el travesaño. Pero ojo, aquí no está el gol. El gol está aquí. La Bechi para Vanega. Increíble. Increíble. Sensacional. Este escorpión. Boom. Brutal. Menudos golazos esta semana. De verdad, increíble. Y os tengo que decir que, como siempre, la encuesta la tendréis en la descripción. Para ver quién se lleva a ser 100.000 monedas en JuticoinBets. Podéis mandar vuestros goles aquí. Al poder ser en HD. ¿Vale? Me pasáis el link del gol de YouTube o como queráis. Y ya está. Solo tenéis que hacer eso para participar. Y ojo porque tengo que ver más de 170 goles. O sea, no sé si me inflaré a batidos ese día o algo. Pero bueno. Tengo que deciros que decidme en los comentarios si queréis que haga un top 10. ¿Vale? Porque estoy recibiendo una cantidad increíble de goles. Demasiados goles en mi opinión. Yo creo. No me esperaba tanto, la verdad. Así que creo que voy a hacer un top 10. A ver qué os parece la idea. Y ahora sí que sí. Yo me despido. Me voy. Ya. Adiós. Es Dani FIFA para mí, para ti. Para el que se hace un skill de lo más difícil como Cici. Regateando hasta primera o hasta ser pichichi. Porque tengo más dinamita que el Manchester City. Aunque viva en Jaén. Aquí decimos hermoso. Trambólico en el área. Soy un chico peligroso que no falla. Que se pega a buenos vicios. Podéis llamarme Dani. Estaré a vuestro servicio. Y ahora es cuando le das al like y te suscribes. Es el FLAV con Dani FIFA. Yeah.